Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Bueno señor, ¿cómo está usted señor? ¡Aló! Bien, ¿usted? Estamos respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales. ¿Cómo le puedo ayudar señor? Bájele a su radio si puede, gracias, thank you. Ajá, dígame. ¿Yo soy? Sí señor. Sí. Oh, este, fíjense que yo hace, pues ya casi como 40 años tuve un problema, este, con una, pues era como quien dice, una prostituta. Una prostituta, usted tuvo un problema con una prostituta, ¿me puede escribir el problema que usted tuvo? Ella andaba por, ella recorría, recorría de rancho en rancho, andaba de un lado a otro, lo que era viernes, sábado y domingo. ¿Aquí en el estado de California? En los campos. Sí, sí, en los campos. ¿Y cuál fue el problema que usted tuvo señor? Que después ella salió embarazada y este, este, se fue al hospital y cuando estaba en el hospital, no sé si abortó, la cosa es que ella se salió, se les fue del hospital. Sí señor. Corrió y después la policía la buscó, la agarró, la agarró y este, ella no tenía papeles y se le entregó a Migración. Sí señor. Y como que Migración le ayudó para buscar la gente donde ella anduvo y por mala suerte me encontraron a varios y este, nos fuimos como a servir como testigos, pero no nos dieron ni una cita, no nos dieron ni una corte, no nos dieron nada, nomás nos dijo que nos iba a tener ahí, nos dio un permiso, no teníamos papeles, nos dio un permiso para estar aquí, para si le encontraran. Después yo me salí para México, le avisé, me salí para México, regresé y me volví a dar otro permiso para estar aquí. Ok. Después el acaso se olvidó y ya hace casi 40 años de eso, ahora mi pregunta es, quisiera hacerme ciudadano. Ok. No sé si, no sé si me salga, yo he salido desde, tengo casi 22 años de residente, he salido y nunca he tenido problemas. Bueno, se oye que si usted... He renovado la mica, ya van dos veces, casi tres veces que la he renovado. Pues si usted ha salido y ha entrado y si no hay problema, la probabilidad es alta que esto ni está en su record, ¿me entiende? Y eso es una cosa buena, no le debería de afectar. Para estar seguro, usted debería de ponerse en contacto con el Departamento de Justicia para obtener una copia de su record completo del estado de California y si nada sale ahí, pues ahí termina la historia. Pero se oye como que si nunca le presentaron cargos a usted y si no le presentaron cargos, ok, pues no hay problema. Si no le presentaron cargos, no debería de ser ningún problema, señor. La gente de migración con la muchacha al rancho donde estábamos nosotros y nos citó otro día, nos dio el permiso. Sí, sí, yo me acuerdo que me midió, pero no me acuerdo si me tomaron foto, nomás me midieron la altura y eso y nos dijo. Y yo cuando le dije yo me voy a salir para México porque tengo que echar una vuelta a México y dijo cuando regrese yo te ayudo. Pues déjeme preguntarle a usted, señor, déjeme preguntarle a usted, señor. So, la policía dijo específicamente que usted hizo qué, qué es lo que ellos estaban alegando. No, no fue la policía, fue un agente de migración el que vino. Oh, so, la policía nunca se involucró. No, nunca. Oh, ok, pues, mire, si la policía nunca se involucró en este momento usted no tiene un problema, pero, 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 voy a decir una cosa bien importante. Si la víctima tenía solo 13 años. No. Cuando esto supuestamente ocurrió, que ella estaba trabajando como prostituta cuando tenía 13 años, técnicamente. No, tenía más, creo, no sé si tenía como 16, yo no supe más. Bueno, ok. Los años que tenía, pero no, no era tan chiquita, no, era ya grande. Ok, ok, pues, técnicamente cuando no hay, cuando son menores de edad, técnicamente cuando son menores de edad, muchas veces son más liberales con el, con el estatus de limitaciones. So, solo porque no le han presentado los cargos a usted, eso no quiere decir que en un momento no lo pueden poner en el futuro. So, yo trataría de, honestamente, evitar de hablar de esta cosita de su pasado para que nadie descubra de esto, señor. Ahora, Alex, eh, ponle que la policía nunca se involucró, pero sí el departamento de Border Patrol. Yeah, pues, la migración. ¿Ellos tendrían récords de lo que ocurrió a pesar de que nunca se hicieron cargos oficiales ante la ley? Pues, la cosa que si ella nunca hizo una denuncia oficialmente con las autoridades y tienen la jurisdicción de presentar cargos, pues, técnicamente el estatus de limitaciones ni empezó a correr. Porque cuando una persona es víctima de un delito sexual y es menor de edad, técnicamente en esos casos el estatus de limitaciones no empieza a correr hasta que la víctima le deja saber a las autoridades que específicamente fue víctima y, pues, y, pues, denuncia X personas, Marco. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue...